En debate de control político al ministro de Defensa, el senador Didier Lobo cuestionó políticas y exigió seguridad. En el departamento del Cesar, como en toda la costa de la región Caribe, estamos insatisfechos e inconformes con la situación de orden público. Y con los espacios que este gobierno, con su nueva política de paz, ha cedido a los violentos hasta el punto que sea ya demasiado tarde y no podamos recuperarlos. Y se apodere de nuestros territorios la violencia y el caos, como ya sucede en municipios del Atlántico, con la imposición de la ley del más fuerte a inocentes y ciudadanos indefensos o las masacres y homicidios a funcionarios de la Defensoría del Pueblo en el departamento de La Guajira. Hoy día, de este debate, fue asaltado el banco agrario en el municipio del Copé y Cesar. En muchos de nuestros municipios del departamento del Cesar, como Pailitas, Prumaní, Río de Oro, Las Aguas de Ibirico, estamos acorralados comerciantes y gente de bien. Están sometidos a una permanente extorsión totalmente impune y sin ninguna medida efectiva para combatirla. Es decir de los palmeros que regresando a una ingrata época de más de una década ya vivida en el país, hoy temen visitar sus parcelas por no tener garantizada su seguridad. Palmeros de 20 hectáreas de palma y hoy los consideran como los ricos de la zona y no pueden ir ni siquiera a su parcela porque están siendo objeto de extorsión sin que nadie haga nada. Hago claridad que nuestros reforzados y valientes policías, 2.900 en el Cesar, han realizado su trabajo a pesar de ser pocos y tener medios insuficientes. Después de tantos llamados, nos convencimos de que no somos prioridad en la agenda de seguridad del gobierno, así lo expresó el secretario de gobierno departamental, angustiado por todo lo que está sucediendo. Alejado de la atención y medidas gubernamentales que nos protejan en nuestra vida, libertad, bienes. En el Cesar, casi todos nuestros municipios son escenarios de alto riesgo de orden público, con homicidios, secuestro, extorsión, hurtos, microtráfico, narcotráfico, voladura de puentes, retenes ilegales. Ministro, los cesarenses somos colombianos con derechos que deben ser garantizados, respaldados, defendidos, no solo por las autoridades territoriales, sino también por las autoridades nacionales. Solicito que se tomen las medidas necesarias. Primero, para evitar comisión de los comportamientos delictivos a que con frecuencia nos someten la delincuencia. Y segundo, se sancionen ejemplarmente a los autores de los múltiples crímenes que se han cometido en nuestro departamento.